Bueno, esta audiencia es simplemente para conocerlo, él también me quería conocer, yo hablo muy bien de él, además tenemos la posibilidad que a la mujer esta noche, con suerte, él pueda participar de este evento, un evento que recién comienza con estas canciones que vamos a hacer juntos, pero que vamos a dar una vuelta de roja como para volver a hacer más conciertos en Uruguay, y algunos en Argentina, Córdoba y Rosario, con la Murga Agarrate Catalina, que tenemos mucho que ver, tenemos mucha sintonía en lo que ellos hablan y lo que hablo yo con mis letras, así que como él iba, hay posibilidad de que esta noche vaya al show, hubo esa invitación para conocerlo, lo conozco por las cosas que él escribe, por los mensajes que da, pero nunca personalmente. Este es uno de los grandes presidentes, tienen y tendrán, y lo recordaremos como uno de los grandes presidentes de Uruguay, y también es y será uno de los grandes presidentes de América, y en especial de Sudamérica, por el momento en el cual estamos pasando y viviendo. Él tiene un alto contenido de dignidad, de preocupación por la gente que ha sido siempre postergada, un luchador, y fundamentalmente tiene una voluntad política increíble. Así que vine a ver una persona realmente distinguida. Para mí las distinciones son esas, las dignidades, ser buena gente, ser una persona preocupada, tener fuerza política, y por sobre todas las cosas humor, como tiene el presidente uruguayo. Tiene un humor muy sutil, impresionante. Bueno, el evento de hoy es un evento que, digamos, yo tuve la oportunidad de ser invitado por Agarrate Catalina, yo lo fui a ver dos o tres veces, me encantaron, pero tuve la oportunidad de ser invitados en el Luna Park y en el Teatro Rex, lugares que yo no pude participar porque yo estaba de gira. Así que la única forma que vieron la posibilidad de que nos juntemos fue organizar un recital juntos, y se hizo acá en el Teatro de Verano de Montevideo, me parece buenísimo, ¿no? Así que vamos a tocar cada uno sus partes y después nos vamos a juntar al final para hacer algunas canciones, de las cuales no van a ser demasiados concretas. ¿Por qué? Porque ellos vienen de una gira de 40 shows por la Argentina, y yo vengo también de una gira de 35 shows por la Argentina y otros países. Entonces no tuvimos tiempo de juntarnos a ensayar y a modelar un poquito las canciones. Pero es un buen comienzo como para darle una vuelta de rosca, ¿no? Y armar un concierto enorme que vamos a repetir acá en Montevideo y vamos a repetirlo también en Argentina.